Don Roberto, le voy a poner un tuit de Macarena Olona, a ver si no lo ponen los compañeros, ese tuit, de Macarena Olona, ahí lo pone. Hoy solo deberíamos tener palabras de agradecimiento, gracias por tu servicio, Ortega Smith, España lo primero. Bueno, vamos a ver. También lo ha hablado con Cristina, que por razones obvias que no vieran al caso comentar aquí, pues le conoce mejor que nadie. Y esto ha sido una ironía tremenda de Margarina Olona, que me parece estupendo que diga eso. ¿Qué va a decir? Le odia cordialmente, le odia muerte, ha sido él el que la ha echado del partido, y mira con qué resultados. Y bueno, ahora han tomado estas medidas, pero ya muy tarde, porque de todas maneras tenéis a una gentuza ahí, empezando por Rocío Monasterio, que es el colmo. Lo último ya, la última canallada y la última puñalada que le ha pegado Ayuso, ha sido que esta tiparraca, y yo estoy además desolado por ello, porque yo hice campaña por ella, y por lo menos dos de los diputados me los debes. Así que, a ver si me los devuelves, Rocío, que eres una miserable. Bueno, esta tiparraca ha cogido y se ha unido a la izquierda, y con ella la izquierda tiene mayoría, ojo, para que investiguen el tema de las residencias en la época del COVID. Es una canalla, porque con sus votos permite que se ponga en la picota a Díaz Ayuso.